Hola, que tal amigos de la comunidad de ASMR en español El día de hoy les traigo un video con toda, mejor dicho un video con mucha información De lo que he estado realizando o de lo que he estado pensando Para algunos próximos videos y cambios de canal Ya mi mente pues ya se aclaró un poco más Ya que había tenido un poco de inconvenientes para grabar y hacer videos para todos ustedes Porque la verdad que si es algo complicado Ya que ahorita estoy grabando con mi celular y la verdad que no se si se vea del todo bien O si se escuche de todo bien De hecho la iluminación como que no me gusta tanto Y por supuesto me gustaría entregarles cosas de calidad Y no me gusta como ando peinado Nunca, nunca me gustan mis peinados Pero creo yo que es momento de empezar a evolucionar Y disculpen mi pelo Pero es momento de empezar a evolucionar Porque creo yo que en cuestión de video Estoy muy pero muy atrasado Aún sigo grabando con la cámara de mi celular Que es mi móvil La verdad que creo yo que hay que invertir un poco más en este proyecto La verdad que estoy interesado en crear algo completamente nuevo para el canal Estaba verificando que estuviera bien colocado porque escucho mucho ruido Pero, en fin Bueno, vamos a empezar el video de esta semana Ya es octubre Ya viene Domingos de Misterio Y obviamente vienen todas las series y relatos de misterio Que les estaba prometiendo Así que por favor Les suplico que no se desesperen Ya que Es complicado estar grabando Y demás cosas En este tiempo Entonces les pido por favor No se desesperen Voy a estar trayendo los Más que pueda de videos Nada más Y les pido que no se Vayan A desesperar Bueno Vamos a empezar Con este video Que En esta ocasión Les traigo Varios puntos O algunas novedades De lo que Procedería De lo que Procedería este canal O lo que Pasaría Con este canal Pero nada más Esto es muy desesperado Ok Vamos a levantar un poquito Mal la cámara Ahí está Creo yo que Ahí nos vemos bien Disculpen mi gordura Pero no he estado haciendo Ejercicio Del todo Así que Perdón De verdad Disculpenme Bueno Pero en fin Vamos a empezar Con El primer tema Que es muy importante Ya tenemos Amino Amino es una plataforma Donde Eh Es Pues Es una plataforma Interesante Diría yo Con Samuel Un poco más para acá Que se vea Que se vea El mapa Bueno Parte del mapa De Grand Phantom Eh Pero si Les decía Amino es una plataforma Es como una comunidad De Varias comunidades Que quiere decir Podrán encontrar A La comunidad De ASMR Comunidad De lectora Comunidad De música De anime Y Etc 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 Así que Honestamente Eh Es una comunidad Que Ya Al momento De que creas Tu perfil Te puedes dar de alta Directamente Se me olvida Mirar a la cámara Te puedes dar de alta Y te puedes unir A la comunidad Que tu quieras Así que Los espero en Amino Así se llama A de ardilla M de mamá Y latina N de niño O de oso Amino Y a mi Me pueden buscar Para que me sigan Como ASMR HD Z Así me pueden encontrar ASMR HDZ Y hasta ahorita Mis seguidores Son 347 Y eso que lo cheque Hoy por la tarde Y aparte Pues lo estoy leyendo Entonces Pues Básicamente Amino Eh Hemos estado Teniendo muy buena aceptación De vez en cuando Les posteo Videos míos O los videos Que tienen más visitas Este Por lo regular Trato de postear Lo más que puedo Así que Señores No se me desesperen Si de pronto No posteo nada Así que Únense A Amino Y Búsquenme En Como ASMR HDZ Yo soy el único Y soy el oficial Así que Ya saben Por favor Les pido que me sigan Y Pues Por camino Nos estaremos viendo También Quiero Platicarles De Un viejo Conocido El cual es Don Facebook Así es Don Facebook Ya muchos De ustedes Me tienen como Amigo Así como ASMR HDZ Sus Susurros Nocturnos Creo 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 que Si estoy así ASMR HDZ Susurros Nocturnos Pero ahora Tengo Una página Eh De Me gusta Podría decirse Una Si Una página De Facebook El cual Es De la misma manera ASMR HDZ Como quiera Para Todas Las redes sociales Que les estoy comentando Pueden encontrarlas Directamente En la caja De descripción Vaya Dilen hacia abajo Yo los espero Ya viste Picale Picale Si estas en el celular No le muevas Mejor ve a una computadora Le picas Le das click Para que te redirija A A la página De Amino Y Los demás links Que tengo En la descripción Y Se me fue la cámara Ah ya Este Y pues Poco a poco Estoy Actualizando La página oficial De la comunidad De ASMR Así que señores Si de pronto Vean algo Que no cuadra O que tengo mucho tiempo Sin publicar Es que honestamente No No he estado publicando Constantemente Entonces Ya saben que Yo soy Como el confeti Siempre Estoy De sorpresa Así que Pues No Si Desesperen Y Pues Ahí De poco a poco Las actualizaciones Las vamos a ir sacando Por eso Ustedes No se Apuren Posteriormente Hace Algunos Meses Recordaran Que Estuve Promocionando Un segundo canal Pues Bueno Ese segundo canal Ya No Va Existe O sea Todavía Ahí se va a quedar Para El recuerdo Pero Ya no lo voy a utilizar Así que Señores Les recomiendo Este nuevo canal El cual Va a estar Va a estar También en la descripción Del video Que es www.youtube.com Diagonal Ernesto Con x Ernesto H T Otra vez Youtube.com Diagonal Ernesto Con x H T Así como si fuera Ernesto Pero sería Ernesto Así que señores Recuerden En la parte de abajo Están Todos los links Para que Se suscriban Les voy a dar Varios motivos Por los cuales Se deben De suscribir Al canal De No nada más Es de gaming Ahí les va La respuesta De Por qué Se deben de suscribir Porque Vamos a estar Haciendo Gaming Ya tengo Por lo pronto Dos series Que es Red Dead Redemption Es una Fifa Dieciséis Mientras Me compro Diecisiete Y Los blogs Ahora En adelante Ya todos Los blogs Todo lo que haga En mi vida Cotidiana Ya no se van a estar Subiendo Al canal De ASMR Ahora Se van a estar Subiendo Al canal De variedades Que es el Que les menciono Pero Más adelantito Voy a hablar De eso Además De los Típicos Streams Ya no van a ser A través De este canal Todos los streams Van a ser En el canal De gaming Bueno De variedades Entonces Básicamente Streams Ya no va a haber En este canal Ahorita vamos a explicar Por qué Eh Repito Blogs Y streams Ya no van a ser En este canal Eh Todos van a ser En el canal De variedades O en el canal En el canal secundario De este canal De ahora en adelante En la descripción Va a aparecer El canal Alternativo O El segundo canal Donde Me van a escuchar Con mi voz Normal Y O ¿Por qué Soy eso Tan feo? Ya Eh Donde van a poder Encontrar Gaming Podcast Blogs Y stream Así que señores Síganme En todas Mis redes sociales Facebook Twitter Y Facebook Twitter En la página También en la página Ahí les encargo El El Me gusta En la página Y en Facebook Y en Twitter Así que Por favor Noticia Noticia Bien importante Streams Y blogs Exclusivamente Exclusivamente En el canal De Ernexto HD Así que Señores Les recomiendo Que se vayan Y se suscriban En ese segundo canal Eh Bueno Ahora sí Creo yo Que Tengo que Obviamente Me acorde Me acordeon De todos Los temas Que Estuve Ideando Para que Lo Vieran Pero bueno Es que estoy leyendo Ya La pregunta Del millón De dólares Es ¿Por qué Ya no subirás Vlogs A este canal? Bueno Eh Hace mucho tiempo Dije En un stream Que precisamente Era Demasiado Pero demasiado El contenido De streams El contenido Random Por así decirlo El contenido Random Ya Lo estaba Metiendo Mucho Al canal De ASMR Lo cual Al momento De querer Expandir Mis horizontes De que Ustedes El público Tuvieron Mejor De que El canal Tuviera Un mayor Alcance Eh Hubo comentarios En algunos Vídeos Que decía Haces puros Streams Y Vlogs Que no se supone Que es un canal De 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 ASMR Entonces Pues Honestamente De verdad Se los juro Que Eh Me 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 puse A reflexionar Que Que De verdad Eh Estaba Eh Mezclando Mucho Los blogs Los Podcast Incluso Y El gaming Era bien raro Que Que Metiera Gaming Aquí Pero Los Streams Cada Viernes Sábado O Domingo O El día Que Se me Diera La gana Me ponía a hacer stream Porque Pues la verdad Ustedes son un público Muy muy ameno Entonces A mi me encanta Platicar Con Ustedes Y la verdad Pues no se me hizo Como que onda Que me dijeran eso Entonces dije Bueno Vamos a separar El gaming Los blogs El podcast Y los streamings Y vamos a hacer Un solo canal El cual Ya esta Ya pueden entrar Y ya pueden suscribirse Obviamente Voy a estar manejando Los dos canales En la misma red social Que es La de ASMR Y La de gaming Bueno La de Canal secundario Así que Por favor Les pido que Te den una vuelta Se suscriban Y Pues vamos a Tratar de hacer Streamings Lo mas que se pueda Porque Ya viene Bueno Ya la ciudad No hace calor Entonces Ya puedo Grabar mejor Sin tanto ruido Así que señores De verdad De verdad De verdad Vayan a hacer una vuelta A ese canal Y suscribanse Ok Otra pregunta Bueno Mejor de youtube Punto que no te fue Porque el cambio De blogs Streaming Que ya lo acabo de decir Porque mucha gente Se estaba quejando De que este era un canal De ASMR Entonces Entonces Decidi Dejar exclusivamente Este canal Como ASMR Entonces En este canal Ya no se subirá Otra cosa Que no sea ASMR A menos De que sea Algo Bien Bien importante Y que sea Bueno Y que se tenga que grabar Con mi voz normal Sería De la única manera Así que Señores Les encargo Bastante El otro canal Porque quiero empezar Una comunidad Nueva Tanto con ustedes Como con Algunas nuevas Personas Y Pues estar Al Cien Ya saben que A mi no me gusta Estar Spameando El canal En el Facebook Y esas cosas Entonces Pues si Les recomiendo Que de aquí Se vayan a darle Me gusta Y de una vez Vayan a darle A la campanita Que aparece A un lado Para que cada Que suba videos O cada Que haga un stream Les llegue la notificación Por correo Estaba pensando Revivir el Twitch Pero Definitivamente Creo que Por ahorita No Yo creo que Solamente Será Stream Por Youtube En el otro canal Y Pues Básicamente Es todo Excepto Porque Ya es el mes De octubre Y Ya saben que Es el mes De misterio Y Yo creo que Les voy a traer Varios especiales Domingos de misterio No les prometo Que sean Millones Y no les prometo Que va a ser uno Cada día Porque de verdad Se me dificulta Demasiado Pero Voy a estarle Trayendo Historias Relatos Y demás Cosas que se me vayan Ocorriendo Así que Ustedes pendientes Ya vieron El spot Hace varios meses Un mes atrás Así que Domingos de misterio Regresa Regresa En octubre Y yo creo que será Todo octubre Noviembre Y voy a tratar Que diciembre también No prometo nada Pero a lo mejor Lo cambiamos por Domingos navideños En diciembre Uno nunca sabe Así que Bueno Creo que ya Es buen material De video Creo yo que Con esto es más que suficiente Ya saben que Siempre estoy al pendiente De los comentarios Y Pues de los comentarios Cualquier cosa Cualquier Información Que me quieran hacer llegar Recuerden que Las Las señales Bueno Las Redes Sociales Están En la caja de descripción Por favor Les encargo bastante Que chequen la caja de descripción Porque Hay muchos Gracias Al señor Todopoderoso No ha habido tantos Eh Trolls Niños Rata Eh Si acaso En mi canal Han sido contados Como unos 5 Más o menos Sobre La Que porque hablo tan majito Que Porque Hago esto Eh Que tengo muy buen material Para que esté hablando De la si De En esta manera De bajito Así Bajito Y a todos los que les pongo es Lee la descripción Lee la descripción Lee la descripción Lee la descripción Así que señores Por favor Lean las descripciones De los Ah De los De los videos De todos No nada más de los míos Y pues Creo yo que Así arrancamos Otra temporada más De Vídeos de ASMR Y Vamos cumpliendo las metas Entre comillas No muchas pero Ahí la llevamos Así que señores Yo creo que Y señoritas Hasta aquí dejamos El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Porque Miren como ando Todo despeinado Todo Con el pelo Yendo horrible Y Pues Estoy saliendo Frente a la cámara Así que señores Yo me despido Yo soy ASM RGZ Les mando Un gran saludo A todos Un besazo Y hasta la próxima Bye Bye Tres